El regidor de oposición, Carlos Fernández Verde, denunció insuficiencia presupuestaria para la tercerización del SEGAD. Aquí lo que es clave para nosotros, nosotros no estamos hablando de empresas que puedan tener algún interés, como todo el mundo puede postular. Aquí lo que estamos viendo es que este proyecto no tendría la justificación presupuestal y que eso sí amerita que se investigue a nivel de fiscalía en su momento. El concejal señaló que incluirá esta denuncia en la queja interpuesta ante el Ministerio Público. Según Fernández Verde, la Municipalidad de Trujillo no cuenta con los 13 millones de soles mensuales que debe pagarle a la empresa para que se haga cargo del servicio de recojo y traslado de residuos sólidos urbanos. Lo importante aquí es preservar el patrimonio de todos los trujillanos. No podemos permitir que con el argumento de, según ellos, limpiar las calles, estén comprometiendo algo que no tienen en caja. Eso va a llevar a un tremendo problema financiero para la Municipalidad este año y el siguiente año. De otro lado, el regidor de minoría también habló del intento de recaudo electrónico por parte del municipio trujillano. Que a toda costa han querido llevar adelante, dándole un mandatazo de abogado, como decimos nosotros, y suspender cuando ya eso estaba vencido. Lo cual demuestra siempre, siempre en estos casos de concesiones, desgraciadamente para el país, es que están siempre intereses económicos de por medio. Las cosas están claras para Carlos Fernández. Aquí habría oscuros intereses bajo la mesa, para beneficio particular. Gracias. 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 Gracias.